Javier Millán Gómez, buenas tardes, ¿cómo has estado? Ponos a pensar un poco. Hola, ¿qué tal, Melisa? Pues muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando, pues sí, ya es momento de pensar un poco, y sobre todo por las cosas que uno no se encuentra en internet, y ya sobre eso se pone uno a pensar. ¿Qué te puedo decir, Javier? Tengo una hija que está a punto de ser adolescente, y yo creo que quienes son padres de adolescentes o están conviviendo con alguno, ¿concordarán conmigo en que este dicho que me cuesta trabajo decir, porque a mí también me lo dijeron, se les hace fácil todo y de verdad que sí, Javier? Bueno, pues fíjate que a propósito de eso me topé con una noticia, el diario El Economista, pero en España, que obviamente, bueno, pues eso es como una muestra que nos va a permitir a nosotros entender la relación de los jóvenes, no solamente porque fue una encuesta desarrollada o realizada para los jóvenes españoles, sino que también nos muestra una realidad de los jóvenes en el mundo, en donde hablaban sobre el tiempo de conexión que tienen ellos en internet, y cómo esto podía afectar ciertas relaciones o ciertos vínculos o ciertas otras cosas importantes dentro de su vida, y sí, al menos un tercio aceptó que el tiempo de conexión es fundamental para poner o no atención en las clases, para desconcentrarte, para perder el interés por otros temas, bajar las calificaciones en la escuela, etcétera. Pero bueno, sobre eso, el tema que me generó como inquietud es cómo existe este pensamiento simple por parte de los jóvenes y cómo la sociedad está constituida a partir de este consumo un tanto simplón. Bueno, para no dejarlo ahí como sin algún sustento importante, hay un filósofo que se llama Edgar Morin, y dice, bueno, ¿qué significa pensar de forma compleja? Pensar de forma compleja es cuando nosotros a un solo problema somos capaces de atribuirle muchas causas. Entonces, el pensamiento simple es que solamente hay una causa para un problema, o cada uno de los conflictos que podemos tener, la gente lo reduce a una cosa muy, muy particular. Por ejemplo, cuando dicen, explican sobre la pobreza y todo se resume a que el mexicano es flojo, a que el pobre es pobre porque quiere, etcétera, pues no tiene un conocimiento amplio o un pensamiento complejo sobre la pobreza. Entonces, eso es lo interesante y además que también el entorno de los jóvenes, el entretenimiento se vuelca a partir de los simples, es decir, ni siquiera hay un gusto por unas letras complejas que se pueden estar escuchando en las canciones actualmente que permitan escucharlas dos o tres veces e ir descubriendo distintos sentidos, distintos significados en las letras, ¿no? Ahora un ritmito pegajoso y ya es suficiente como para poder generar un hit, ¿no? Generar una viralidad de esa canción que es muy importante. Pero bueno, la otra es que una cuestión importante es qué está pasando con los jóvenes y esa identidad. Además, porque todo el entorno de los jóvenes, que también resulta un poco complicado, se basa en estar fundamentando lo que ellos ya son. Hay un filósofo italiano que se llama Franco Berardi, y él, Franco Berardi, establece que ahora los jóvenes todo lo que consumen es para sustentar lo que ellos ya creen, ¿no? O la personalidad que ellos tienen, lo único que hacen es consumir para respaldar la manera en la que ellos son. Entonces, son berrinchudos, obsesivos con los videojuegos, caprichosos, desobedientes, irreverentes, groseros, tratan mal a las personas. Bueno, pues solamente van a consumir contenido, que lo único que haga es respaldar lo que ellos ya son. Entonces, no hay ni siquiera un proceso de aprendizaje. Entonces, de decir que, bueno, siendo joven hay mucha confusión. Tú y yo en algún momento fuimos jóvenes, aunque no lo parezca, ¿no? Pero esa es la realidad. ¿Has visto ese meme, Javier? El de uno donde están, de esta película famosa Toy Story, donde están Woody y Buzz Lightyear, y Woody dice, no me digan que yo era igual que este loco. Así justo es el sentimiento cuando nos miramos en retrospectiva y nos cuesta trabajo creer todo lo que hicimos siendo adolescentes. Sí, claro. Entonces, bueno, a partir también de esa proyección, pues nosotros podemos ayudarle a los jóvenes, pero no que sustenten lo que ellos ya son, sino que constantemente se transformen y eso les facilita también la vida. Que a propósito, les recomiendo una película, justamente podía yo, la proyecté con mis alumnos de bachillerato, que se llama Idiocracia. Bueno, en recomendárselas es un, entre comillas, porque es una película realmente mala, pero establece una tesis interesante. ¿Qué pasaría si en el futuro, en lugar de que las personas más inteligentes, más aptas, estuvieran como presentes en la evolución humana, fuera todo lo contrario, que es la película, sino que los idiotas fueran los que continúan, ¿no?, en la historia de la humanidad. Entonces, toda la gente con coeficiente intelectual es la que finalmente sobrevive, y los inteligentes se van extinguiendo. Eso es lo que plantea la película, entonces, hablando esto del pensamiento simple en los jóvenes. Pero bueno, también recordarles a todos los que nos están escuchando, que nos pueden seguir en mis redes sociales, en TikTok, arroba Javier Migo, y sobre todo, atendiendo a estos problemas, sobre todo a los jóvenes, hay un curso, taller que estoy preparando de capacitaciones para tutores, para profesores, en donde yo les enseño cómo podemos hacerle para ayudar a los jóvenes y lidiar con ellos. Entonces, si me pueden escribir también al correo electrónico, javiermiñango.com, pues estaría excelente. Pues ahí te vemos y te escuchamos otro rato más, Javier, en redes sociales y a través de las vías que ya nos compartías. Javier, qué gusto conversar contigo siempre, gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, Melissa, y a todos los que nos están escuchando. Abrazo fuerte, Javier.